Gracias por venir a disfrutar esta tarde noche de tango. Para mí es un placer tener a este maestro acompañándome, Miguel que vino a mirarnos, las chicas, cantantes. Así que bueno, vamos a hacer unos tanguitos para seguir disfrutando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de carazón. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que se me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llegó en mí, será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el almacén, el primer hilo, lo reconozco son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me detengo en este punto cardinal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!